¿Qué es la relación de pareja? Es la palabra prioridad. Cuando hablamos de prioridad, hablamos de establecer qué es primero, qué es segundo, qué es tercero y así sucesivamente en nuestra vida. Establecer prioridades es algo que a algunas personas les cuesta mucho entender. La Biblia establece claramente cuáles son las prioridades, tanto del que está casado como del que está soltero. La Biblia dice claramente que en primer lugar en la vida del creyente es Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura con toda claridad. Muchos no tienen problemas con ese primer punto. El problema es qué ponen después. Algunos ponen después el trabajo, algunos ponen después sus familias de origen, etc. No es así como funciona. La primera prioridad después de Dios para el que está casado es su cónyuge, su esposa o su esposo. Si no ponen a su esposa o a su esposo en el lugar que le corresponde, están alterando las prioridades. Y si esa pareja tiene hijos, después del cónyuge vienen los hijos. Y después de los hijos, el trabajo. Muchas familias no lo hacen de esa forma y al no hacerlo de esa forma alteran toda su vinculación y su relación de pareja. Primero Dios, luego el cónyuge, luego los hijos, luego el trabajo y luego la familia de origen, porque estamos casados. Hemos estado en algunos lugares donde algunas madres exigen tener la prioridad de la vida de sus hijos, aunque ellos estén casados. Algunos exigen que la familia de origen tenga prioridad por sobre las esposas o por sobre los esposos. Eso no es plan de Dios. Eso es un plan que finalmente termina por tergiversar la vinculación de la pareja. Si yo me he casado, mi primera prioridad tiene que ser mi esposo o mi esposa. En el caso de los solteros, después de Dios, la prioridad son sus padres. Y después de los padres, su trabajo. En el caso de los que estudian, estudiar. Y en el caso de los que trabajan, trabajar. Pero en el caso de una persona que se ha casado, no. La prioridad tiene que ser el cónyuge. Cuando no ponemos a nuestro cónyuge en el lugar que le corresponde, la relación se va alterando al punto del quiebre. Algunos le dan más importancia a lo que dice la mamá, lo que dice el papá, lo que dicen sus hermanos, que a la opinión que pueda tener el esposo o la esposa. Eso termina por dañar irremediablemente, en muchos casos, la relación de pareja. El cónyuge es tu primera prioridad después de Dios. Debe ser tu primera prioridad después de Dios. Y luego, tus hijos. Luego, tu trabajo. Porque tus hijos y tu esposa necesitan que tú y yo trabajemos. Y después, pon la prioridad que quieras. La familia de origen no puede ocupar en tu vida la prioridad que le debes a tu esposo o tu esposa. Muchos de los conflictos que a mi esposa y a mí nos toca atender en relación con pareja, tiene que ver exclusivamente con no establecer las prioridades correctas. Eso se aprende. Algunos padres le dicen a sus hijos, es que yo soy tu mamá y voy a ser tu mamá siempre. Sí, sin duda. Pero eso no significa que en este caso, al estar casado, tenga que poner a la mamá o al papá en un lugar por sobre el esposo o por sobre la esposa. Eso no es correcto. Una vez que nos casamos, nuestros padres pasan a un plano secundario porque nuestras prioridades tienen que cambiar. Es por eso que hacemos un compromiso, varón y mujer, frente a Dios, entendiendo que nuestras prioridades como individuos, como personas, de ahora en más, cambiaron. Cuando eso no se da, entonces hay esposos o esposas que se empiezan a sentir desplazados, empiezan a sentir que no son importantes para la vida de su esposo o de su esposa. Que el trabajo, que la familia u otras cosas pasan a ser más importantes y prioritarios. Cuando ese mensaje se transmite, lamentablemente, el vínculo de la pareja termina siendo muy duro, muy difícil, muy complejo y lamentablemente termina en otras condiciones. Hay que priorizar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.